¿Te gustaría saber cómo confeccionar artículos 100% originales, únicos, como imanes de tráfico y en tiempo récord? El contenido es el rey y eso todo el mundo lo sabe, y si no lo sabía, pues ahora sí. Pero el mayor problema que enfrentamos a la hora de crear un blog es el contenido. ¿Estás cansado de que engloben todo el proceso de generación de contenido en un simple traducir, copiar y pegar cuando en realidad es mucho más que eso? El contenido es lo más importante del mundo en internet. Por eso te presentamos Contenido Magnético. Aprende paso a paso cómo generar artículos, sea cual sea el tema al que te enfoques, aunque no sepas absolutamente nada de él. No se trata de un simple traducir, copiar y pegar. Es más que eso, es un sistema infalible que logrará que tu web se vuelva web de autoridad en muy poco tiempo. Con Contenido Magnético aprenderás desde cero de dónde obtener información y sobre todo de qué manera trabajarlo para que sean como imanes de tráfico, sea cual sea el nicho al que te enfoques. Te gustaría generar artículos para nichos como por ejemplo perder peso, gatos, perros, embarazo, guitarras, forex, lo que sea. Podrás crear contenido sobre lo que quieras. Y no estamos hablando de solo un método, sino de tres. Sí, oíste bien. Tres métodos que te convertirán en el rey del contenido. Con el primer método lograrás crear artículos SEO 100% originales que llamarán la atención de los buscadores y de las personas. Rápidamente subirás en el ranking a los primeros lugares de Google con la palabra clave elegida. Con el segundo método lograrás generar artículos rápidamente. Todos sabemos que mientras más contenido tenga tu blog, más tráfico atraerás. Pero no contenido basura. El segundo método está diseñado para producir el mayor número de artículos posible en el menor tiempo. Contenido original y atractivo para tus visitantes. Contenido que no haya en otras webs. Eso es lo que lograremos con el tercer método. Único y original literalmente. Los visitantes adorarán tu sitio porque no hallarán información igual en otra parte. Todos los métodos que aprenderás garantizan que tu blog aumente su ranking rápidamente. Atraerás tráfico calificado y segmentado. Y lo mejor de todo es que será constante, estable y en aumento. Contenido magnético es un sistema válido sea cual sea tu nivel. Es más, ofrecemos unos bonos exclusivos para todos que van desde elegir correctamente un nicho, cómo crear una rueda de enlaces, cómo generar ingresos con AdSense y ClickBank correctamente, cómo crear una web con WordPress desde cero y hasta cómo generar tráfico desde YouTube únicos y exclusivos. Y por si fuera poco, te presentamos un plan maestro donde te enseñaremos a crear un blog autoridad con el que empieces a generar dinero desde el primer día del lanzamiento. Es un plan que está comprobado que funciona y la diferencia que hay con otros sistemas es que no gastas nada hasta tenerlo todo preparado. El mayor problema que existe es que la mayoría de la gente no sabe cómo crear una web para generar ingresos. Empiezan del revés y eso es lo que vas a conseguir con este plan. Empezar por el lado correcto y una vez que tengas todo preparado, lanzar tu web. Este plan es único y por ello es secreto y tú tendrás acceso a él y a todos los bonos de manera gratuita al adquirir contenido magnético. Eso sin contar el panel de preguntas y respuestas. Ante cualquier duda que tengas, obtendrás una respuesta aclaradora y personalizada, exclusiva y muy útil para todos los usuarios. Ah, y me olvidaba. Recibirás consejos, actualizaciones constantes y de por vida. Cada vez que alguna herramienta que te presentemos sufre algún cambio, tú te enterarás y te presentaremos la solución de manera permanente. Además de todo, tienes una garantía de devolución del 100% de tu dinero por 60 días. Si por alguna razón no te convence este curso, si piensas que no viene a tus expectativas o que no representa la solución a tu problema, puedes solicitar la devolución del 100% de tu inversión por dos meses, sin preguntas ni objeciones. Hemos diseñado contenido magnético teniendo en cuenta la necesidad de las personas y teniendo en cuenta que es un sistema que funciona porque lo hemos probado, lo hemos comprobado y en los blogs en los que los hemos aplicado han tenido un éxito del 100%. Por ello estamos no solo convencidos del potencial de éxito de los métodos que te presentamos, sino orgullosos de ellos. Estás cansado de romperte el coco pensando qué publicar en tu web. ¿Estás cansado de probar fórmulas que solo funcionan por un par de meses antes de quedar obsoletas? ¿Estás cansado de falsas promesas? Entonces contenido magnético es para ti. Adquiere hoy mismo contenido magnético y tiene acceso al mejor sistema de generación de contenido e ingresos del mundo. Y no te arrepentirás, no lo dudes. Haz clic en el botón de descarga y empieza hoy mismo a generar contenido magnético para tu blog. Gracias. 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 Gracias.